¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El video de hoy les traigo el maquillaje patriótico de este año. De hecho, este año lo quise hacer de puras marcas mexicanas. Quise hacerlo como un poquito lo más variado posible porque tengo muchas... este último año, estos últimos dos años han estado entrando muchas marcas mexicanas que tengo y que no he podido utilizar todas, entonces como que quise juntarlas todas en este video. De todas maneras, toda la lista de los productos utilizados y dónde pueden conseguir cada uno de los productos se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción. Bueno, y también les quería decir que tengo muchísimos videos más de maquillajes patrios. Por si quieren verlos, se los voy a dejar en sugeridos por aquí arribita. Yo creo que tengo como unos 5 o 6 tutoriales, tanto videos como transmisiones en vivo. Entonces, si quieren ver como un poquito más de opciones diferentes o diferentes estilos de maquillaje usando los tres principales colores de la bandera, pues vayan a ver esos videos. Y en esta ocasión quise hacer un Halo Eye porque creo que hace como 3 años que no hago un Halo Eye y de hecho hace 3 años hice un Halo Eye como muy diferente. Lo hice como verde y el Halo Eye era rojo y en esta ocasión ya es como tricolor. Entonces, pues espero que les guste y pues vamos a iniciar con el tutorial. Bueno, vamos a iniciar con las cejas y voy a usar el fijador de ceja de la marca Nainari con una brochita de Purpur Perfect, que es mi favorita para las cejas. Vamos primero a cepillarla. Si ustedes son de cejas rebeldes, este gel me ha funcionado muchísimo. De hecho, tengo varios gels de varias marcas y este creo que ha sido de los que más me ha funcionado. No es tan... si todavía son de muy... ceja muy muy rebelde, un jabón les puede funcionar más, pero pues si no quieren como que estar teniendo que humedece el jabón y todo eso, este creo que este funciona bastante bien. Para maquillar la ceja voy a usar un Brow Kit Palette de Adara Paris. Este es un kit que viene con cinco sombras, un gel también, que pues de gel no... la verdad es que no me funciona tan bien, entonces por eso no lo utilicé. Ay, disculpen que esté súper polvoso. Y uso este de acá. Este es el tono que utilizo, como pueden ver es el más gastado. No, en realidad no lo utilizo tanto para las cejas, lo uso más bien como para... como tengo poquita alopecia en la parte de enfrente del cabello, lo uso, por ejemplo, si me quiero hacer un partido del medio, lo utilizo para pues rellenar ese espacio, por así decirlo, del cabello. Entonces por eso es que está muy gastado. Y voy a usar una brochita en diagonal y comienzo a rellenar. De hecho hace mucho que no utilizo polvo para las cejas, ya me acostumbré a usar la pomada. Entonces es un poquito extraño utilizar otra vez el polvo o sombra. Y corregimos con un poco de base de maquillaje o corrector. Ok, vamos a pasar a los ojos. Primero voy a aplicar base de maquillaje, como primer de ojos. Estoy usando la base de Helden, pero de todas maneras ahorita que pasemos al rostro se los muestro bien. Aplico con una esponjita, estoy usando una de Google Lashes. Y voy a iniciar con una sombra negra. Voy a hacer un Halo Eye porque les comentaba que pues hace tiempo que no hago un Halo Eye. Voy a usar la sombra individual de Bisú, que ya tengo desde hace mucho, toda así, toda rota. Y con una brocha muy delgadita, me va a ayudar primero como que a trazar la línea inicial. Y después voy a usar otra brocha para difuminar. Trazo los finales, las orillas de mi párpado y toda nuestra cuenca. Y tratamos de mantenerlo de manera redonda. Voy a pasar a difuminar. No voy a levantar mucho la sombra negra, me voy a esperar primero a aplicar los otros colores. Y después termino de subir este tono. Ok, ahora voy a usar la sombra individual Hiedra 87 de Bisú. Va a ser nuestro tono verde. Y difuminamos el negro. Nada más de la mitad hacia el lagrimal. Siempre cuando hago estos tipos de maquillajes patrios, nunca sé... Por ejemplo, estoy iniciando con el lagrimal, el verde en el lagrimal, hacia el rojo no. Pero pues en el otro ojo no sabes si hacer como que el verde en la orilla. O sea, como que el contrario para que sea el mismo sentido. O empezarlo al revés para que como que se vea parejo. O sea, el verde en medio está un poquito confuso. Pero vamos a hacerlo de esta manera. En realidad no creo que haya como una manera 100% correcta. Y es como que depende del gusto de cada quien. Voy a usar una paletita de Julia Sánchez. Esta es la número 6. Y este es el rojo perfecto. El rojo bandera perfecto. Porque, por ejemplo, estuve viendo varias sombras de Bisú. Y muchísimas son... Bueno, las que yo tengo son muy... Como muy colores cereza. Y este es un rojo tinto. Entonces creo que sé que me ha funcionado perfecto. Para hacer este maquillaje. Vamos a hacer el otro extremo. Difuminando la sombra negra. Y difuminamos hacia el verde. De hecho, hace como unos... Que será unos 3 años. En el 2018. Sí. Hice un Halo Eye también. Pero ahí ese lo hice diferente. Porque en realidad ese creo que lo hice verde. Toda la cuenca. Y el Halo Eye lo hice rojo. Con un blanco en medio. Entonces ahora vamos a hacerlo como tricolor. Nuestro Halo Eye. Voy a agregar un pequeño toque beige. En... En... Como tono de transición. Es la sombra individual de Purple Perfect. En el tono 1. Y nada más voy a difuminar poquito estos colores. Nada más para que se vayan como difuminando hacia un beige. Ok. Ya que hicimos nuestro corte. De... El Cut Crease. Difumine un poquito el negro. Las orillas del negro. De esta manera. Y ahora voy a aplicar las sombras. Las mismas sombras que usamos. Pero... Ahora las vamos a aplicar con golpecitos. Primero el verde. Voy a difuminarlo hacia el negro. Para que se vea degradado. Y al final vamos a difuminar bien los colores. Después el rojo. Y para la sombra blanca. En la paletita de Julia Sánchez. Hay una sombra blanca. Que es la que vamos a usar. Ahora lo que voy a hacer. Es usar unas sombras metálicas. Como que para darle un poquito de brillo. A esta parte del párpado móvil. Voy a usar unas sombras de Helden. La Shimmer Mousse Eyeshadow. En el tono 10. Que es este verde. Sé que se ve como un verde muy azulado. Pero como vamos a aplicar nada más el brillito. No se va a ver muy azul. Y el tono 6. Rojo. Primero vamos a usar esos dos colores. Como para darle un toque un poquito más metálico. Nuestro maquillaje. Y para la parte blanca. Voy a usar la paleta de Bisú. Kit de maquillajes. En el tono Jalisco. De colores de mi tierra. Y aquí tenemos una sombra blanca. No es completamente metálica. Es como un tono satinado. Ustedes si lo prefieren. Lo pueden dejar así. Pero yo quiero agregar unas hojuelas. Voy a usar unas hojuelas de Isha Lashes. En el tono Capricornio. Primero voy a aplicar un poquito de pegamento. De pegamento para destellos de Julia Sánchez. Únicamente voy a aplicarlo. En la parte blanca. ¡Qué bonito se ve! Me encantan las hojuelas. Hace mucho que no usaba hojuelas. Ahora voy a usar un delineador. De Purple Perfect. En el tono doradito. Es Shimmer. De Glitter. Y nada más voy a aplicar una línea. Justo arriba de lo blanco. Siempre intento agregar un detalle café o dorado. Pues para que se note que es México, ¿no? Porque creo que se puede llegar a confundir mucho con Italia. Entonces pues para simbolizar un poquito el águila o el... Muy bien. Ahora de pestañas vamos a usar unas dramáticas. Voy a usar las de J.I. Lashes 3D Mint. Colección pastel. En el modelo Candy. Así que este ya les hice un video de hecho mostrándoles las pestañitas y todos los productos del aniversario de la Bella Dama. Y pues en lo que el pegamento agarra una consistencia pegajosa. Voy a usar el delineador de prosa. Cuatro en uno. Para nuestras pestañitas. Muy bien. Vamos a pasar al rostro. Ya que hicimos la parte superior de los ojos. Voy a usar primero un suero facial de Nainari. Aplicándolo en todo mi rostro. Usamos el primer para rostro de la marca Bisú. Y como les comentaba voy a usar la Velvet Foundation de Heldel. Maquillaje ligero de alta cobertura en el tono 4. Y voy a usar la esponjita de Google Lashes. Para difuminar toda mi base de maquillaje. De correctores voy a usar de Julia Sánchez en el tono Marfil. Para iluminar. Y el tono Chocolate. Para aplicar el contorno. Y lo estoy aplicando con la misma esponjita. Y aplicamos también el contorno. Ahora vamos a aplicar polvo translúcido de Bisú en el tono 12 Maroma. Lo estoy aplicando debajo de mi contorno. Para hacer un maquillaje un poquito más dramático. Regresando un poco a los ojos voy a usar un delineador de gel de Adara Paris. Y vamos a hacer nuestra línea de agua. En color negro. Y voy a sellar un poco ese delineador con una sombra negra. No lo voy a difuminar tanto. Nada más es como para sellar ese delineador. Usamos la sombra blanca satinada para el lagrimal. Y también para debajo de la ceja. Y para el lagrimal también voy a usar unos glitters de J.I. Lashes. De su colección Mariposas. Si no mal recuerdo. Si no de todas maneras se los voy a dejar en el cuadro de descripción. Es una torre. Que viene los colores claritos. Y viene un glitter blanco. Entonces voy a aplicar un poquito de pegamento de Julia Sánchez. Y agregamos poquito de los glitter. Retiramos el polvo traslúcido. Voy a usar la marca de Macaria Cosmetics. Bueno, cosméticos. Que encuentran con Abo Beauty. Y también termino de sellar todo mi rostro. Vamos a aplicar nuestro contorno, rubor e iluminador. Y de contorno voy a usar la paleta contorneadora de Bisú en el tono 01 claro a medio. Voy a usar este y este de acá. Voy a usar los dos. Primero aplico el más clarito como para darle como color a mi rostro. Y después voy a usar el más oscuro para así darle más definición. De rubor voy a usar el de Purple Perfect en el tono 02. Voy a usar este tono de arribita, el oscuro. Es un poquito satinado. Y de iluminador usamos uno de Gelden, dulce de estello en el tono panqué de vainilla. Se llama nuestro rostro con el fixer de Free Beauty. Y terminamos con nuestro labial. Voy a usar un delineador de Quejel Javive en el tono Red Wine. Y voy a usar el labial de Color Tone en el tono 01 Chardonnay. Ok, así es como se ve el maquillaje. Nada más dejen, voy a arreglarme el cabello y ahorita regreso con ustedes. Bueno, así es como quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que todos los tutoriales de maquillajes patrióticos se los voy a dejar en sugeridos por aquí arribita para que vean a verlo. Tengo muchísimas opciones y espero que les haya gustado. Si les gustó me regalen un like, los invito a suscribirse y recuerden que también toda la información de los productos que utilicé y dónde pueden conseguir estos productos se los dejo aquí abajito en el cuadro de descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!